¡Eso! 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 Quero amar ahora mujeres hermosas de Chicago. Vamos a buscar en el perito. ¡Eso! ¡Eso! Pienso en ti con el color del aire levantando Tras mi soledad por estar Pasaré, pasaré de otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote junto al corazón Así que iré en el mar Así que iré en el mar Así que iré en el mar Por tu amor Hasta Chicago, chingada Te cantaré canciones que Para ti escrito Pienso en ti con el líder Eso no es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!